Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriben y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales arremete contra modelo cruceño. Camacho le recuerda que pagó con ovejas para pasar de curso. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje, vamos en vuelo con toda esta información. El líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, arremetió contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el modelo económico cruceño, al cual comparó con el escándalo de los ítems fantasmas. La autoridad del Oriente le respondió y afirmó que no se puede pedir comprensión de la realidad a un individuo que admitió haber pagado con ovejas para pasar de curso. La fortaleza del modelo productivo cruceño es palpable. Sostenemos la economía de Bolivia, las cifras están ahí. Naturalmente no podemos pedirle mayor comprensión de esta realidad a un individuo que confesó que para pasar de curso pagó a su profesor con una oveja, tuiteó Camacho en respuesta al tuit de Morales. La fortaleza del modelo productivo cruceño es palpable. Y bueno, ya respondió Evo Morales. Después de incumplir sus promesas de 70.000 empleos de la población y ante el escándalo de ítems fantasmas, Camacho pide replicar ese modelo en otras partes del país. No gracias. Bolivia merece trabajo con dignidad y honestidad. El expresidente comparó el modelo cruceño y escribió que Bolivia merece trabajo con dignidad. A continuación, el tuit del líder del MAS, después de incumplir sus promesas. Así es como dice, en el caso de ítems fantasmas, es un escándalo que involucra instituciones públicas del municipio de Santa Cruz y en el que se calcula que existió un daño de al menos 300 millones de bolivianos para con el sector cruceño. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde quedarse hasta el final de este video porque tenemos información muy importante para todos ustedes. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sí, lo hemos visto con preocupación que el gobernador de ese departamento haya distribuido pruebas de antígeno nasal caducadas. Recientemente que no se quiere hacer cargo de la gobernación de uno de los hospitales que está entregando también el gobierno nacional. La salud no es política. La salud tiene que ver con la vida de los bolivianos. Escuché paloma de comunicación y no solamente esta distribución de productos que ha desechables, no sé si el término es exacto, pero también, por ejemplo, los ítems fantasmas. Y dice, ese modelo de Santa Cruz quiere llevar al interior del país. Yo diría, no, por favor, gracias, su modelo. Hace dos, tres días está el otro problema. Una cooperativa de Sahuapac y Tens fantasmas. Qué bueno sería que se haga una auditoría interna a las cooperativas de servicios, servicios básicos. Servicios básicos por constitución es un derecho humano. Y no puede ser que familias lucren los servicios básicos como la CRE, Cotas o Salapac. Si están, si cumplen como sus nombres o cooperativas, si el lucro, excelente, felicitamos. Si es para lucrar por familias o para inclusive robar mediante fantasmas, no compartimos. Qué bueno sería, no sé si es la Contraloría, Contraloría o la Procuraduría o el mismo Gobierno Nacional, alguna auditoría externa para ver cómo se maneja eso. Pero ese modelo y esa forma de administración no se puede llevar al interior del país. Ahí sí, no comparto totalmente. Acá, pese a las diferencias ideológicas, programáticas, siempre hubo eso. Y va a haber eso, también derecho constitucional. Pero cuando se trata de Bolivia, cuando se trata de la economía, cuando se trata de la vida, todos unidos. Sería importante después de un encuentro, ¿no? Un encuentro de los distintos sectores sociales, los sectores sociales, empresariales, profesionales, autoridades, por lo que sean autoridades, opositores, cómo planificar el crecimiento económico. Tengo que levantarlo nuevamente. En 14 años demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. Después de nuevo, el golpe, ah, no echemos la culpa a la dictadura, no a la pandemia. Pensemos ya al futuro. Pasaron las elecciones. Respecto de la democracia y los resultados, trabajaron conjuntamente para levantar nuestra economía. Y es de semana a tener las demandas que tiene el pueblo. Sería el mejor camino para ver. Pero la emergencia y la urgencia es atender la pandemia. Compañero Evo, recordemos que el año pasado ha sido un año donde ha existido diferentes movilizaciones. Una de las más cruzadas ha sido la marcha por la patria, en la cual usted ha participado, y el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, que tenían dos premisas. Por un lado era la democracia y por otro lado que también era fundamental el tema de la justicia. Hace unos días atrás lo hemos visto al presidente Luis Arce Catacora pidiendo la reconstrucción de la justicia. Porque hay temas, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la retardación, que son temas que se han ido trabajando, pero hasta el momento no se ha logrado. Recordar que también en el mes de febrero va a llegar un relator de las Naciones Unidas para ver el tema de la independencia. Va a ser un diagnóstico independiente. Hablamos del relator Diego García Sayá, quien estará llegando el mes de febrero. Qué importante es, por ejemplo, la llegada de este representante de las Naciones Unidas que va a demostrar que existe independencia. Porque usted recordará que siempre cualquier político cuando se atribuye o habla la narrativa en el sentido de que existe persecución política cuando hay hechos de corrupción. El pueblo marchó para defender su voto, la democracia, pero también el pueblo marchó para defender a nuestro gobierno nacional, que es defender el Estado plurinacional, que es defender la revolución democrática y cultural. En esta marcha, el apellido clamoroso de pedir justicia, justicia, justicia. Justicia no significa tener a los dos ministros, el golpista detenido, el presidente golpista, ¿no? Pues es una profunda transformación. Y hay que llevar mucha conciencia en la abogacía boliviana. Quisiera que los abogados muy informativos con la justicia puedan sentar las bases, ¿no? De cómo hacer una profunda transformación. Ahora, a Diego García Zabal, o sea, ya conocí a la Comisión de Aníbal de Juristas en Lima, Perú, hace tiempo atrás, excelente profesional. Creo que ha sido canciller por ahí. Pero qué bueno sería conjuntamente trabajar con instituciones. Pero lo más importante en tema de justicia, hay que acabarse de la doctrina romana, del derecho romano, ángulo sojano. Ese es el gran problema que teníamos. El que descolonizarnos en tema de la justicia. ¿Dónde está nuestro derecho andino, amazónico? ¿Dónde están nuestras formas? Y hay grupos de profesionales que desarrollaron bastante. La tarea es cómo recuperar, acumular esas lindas experiencias. Experiencias de... Experiencias de... Si no es nacionalizar el derecho, por lo menos revolucionar la justicia en Bolivia. Yo sé, por quien sabe, por culpa de algunos está mal vista la justicia boliviana. Pero es posible resolver eso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.